Yo vivía muchacho en una casa, en esa casa que se había quitado la vida una gente, entonces que salía ahí y yo lo vi un día ahí. Son demonios que andan para hacerte asomo. Hermano, ya hay demonios locos, yo te estoy diciendo los demonios anda suelto en el mundo, Satan anda suelto en el mundo. Que yo veo este tinel y ahí en una mecedora sentado en el guine en la casa. Es real, me decía, no se la mecedora. Cuin, 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 cuin. Porque yo no lo creí. Cuando yo lo vi muchacho, me parecía yo a Félix Sánchez, los pies me pegaban en el pezueco. Bueno mi gente, aquí nos encontramos con Ezequiel, el joven que ha logrado amanecer aquí en este cementerio por una noche. Vamos a ver lo que él sintió aquí, real. Ezequiel, ¿cómo tú te sientes el día de hoy? Bueno, primeramente me siento bien, gracias a Dios, porque me gusta darle gracias a Dios, porque Dios es el que nos permite un día más de vida. Háblame de este reto, Ezequiel. ¿Qué te motivó a ti a hacer este reto? Bueno, primeramente, ¿qué me motivó a hacer este reto? Los seguidores míos. Claro, porque yo tenía muchos seguidores fieles que me decían, Ezequiel, yo apuesto a usted. Si hay que aportar dinero, yo apuesto a usted. Entonces, yo tenía que, yo tenía que darle a demostrar a ellos que yo sí podía y que ellos tenían valor para eso. Y gente, el día de hoy yo quise hacerle esta entrevista a Ezequiel, ya que yo realicé un reto también aquí en este cementerio con Darling. Muchas personas vieron ese reto y Darling supuestamente vio tres muertos aquí. Y quise hacerle la entrevista a Ezequiel para ver qué realmente tú sentiste. Y le cuente al público mío que, ¿me entiendes? Le expliqué un poco, ya que también hemos llevado la historia de aquí de este cementerio, que aquí vendieron una persona, lo cual es una historia trágica, mi gente, la historia del muerto vivo, del cementerio del factor. Muchas personas tienen conocimiento sobre esta historia. Y si usted no tiene conocimiento, le voy a dejar esa historia aquí al final de este video para que cuando usted vea este, váyase allá y se entere de lo que pasó aquí en este cementerio. Ezequiel, háblame de la noche aquí, una noche, pasarle en un cementerio. ¿Qué se siente realmente? Bueno, yo lo primeramente le voy a decir, se siente fuerte y me leo. Es un bobo, porque esto se siente como una vibra negativa. Se siente, pero cuando yo estoy aquí, que ya se está haciendo de noche, porque estamos esperando que se haga de noche para hacer el reto. Muchacha, cuando ya se está haciendo de noche, que yo lo que escucho de vaina, óyeme, yo escucho un perro aullando. Sí, escucho un perro aullando y yo probé acá. Se escuchan diferentes sonidos, muchos sonidos se escuchan aquí. Un perro aullando, ¿qué tú sentiste en ese momento? Real. ¿Tú no sentiste ningún tipo de temor aquí? No, no, claro, claro. Yo sentí, yo no lo voy a hablar algo que no es. Yo sentí miedo. Me sentí yo como que cuando el corazón se me aceleró, yo dije, bueno, hay problemas. Sí, porque yo estaba moca, yo estaba moca. No es fácil en un cementerio, veanme. Veanme amanecer. Oigan, me hace un reto en un cementerio. ¿Por qué amanecer? No, amanecer yo vengo y agarro y me meto en una tumba a veces, porque si cae un aguacero ahí, yo voy a amanecer ya. Digo yo, ¿sabes? Porque hay muchos que no lo hacen, porque dicen que tienen miedo, dicen que es un cementerio esto, que es un cementerio le va a salir un muerto y le va a moche un pie. ¿Qué? Eso es mentira. Ahí ya, porque el que está muerto, míreme, ahí hay uno ya, ese está muerto. Entonces usted se mete ahí adentro y ya, y cualquier vaina, ya ahí no le va a pasar nada. Pero realmente, ¿tú crees que salen los muertos? O sea, una persona que muera, tiene la potestad de salir, de salirle a una persona. ¿Tú crees eso? No, yo te voy a decir algo, ya una persona después que muere, ya no tiene, no tiene potestad aquí en la tierra, porque ya, cuando una persona se muere, la memoria de esa persona va echada al olvido, porque eso está en la Biblia. Entonces, lo que se son demonios, que cogen tu imagen, claro, para hacerle asoma a una gente, pero no le diga que el muerto que sale, el muerto ya de ahí no se mueve, ya ve, ahí en esa tumba, ahí ve, ahí sí hay uno, aquí sí hay otro, ya, eso no van a salir de ahí, al menos que no lo saque un vivo, ya de ahí eso no van a salir para ningún lado. Así que, lo que creen que los muertos salen, mentira. Ahora, de que sí hay gente que no le ha llegado su hora, y cuando, vamos a suponer, se matan en un accidente, o una persona le quita la vida, ese espíritu queda vagando, porque no le ha llegado su hora, todavía, tú sabes, queda vagando en el mundo, y sucesivamente, pero no es que salen los muertos. O sea, tú crees que una persona que le quiten la vida, o él por sí mismo, se la quite, y no le haya llegado su tiempo, el tiempo que Dios tiene determinado para esa persona, ese espíritu queda vagando en el mundo. Claro, queda vagando, porque no le ha llegado su hora. Si a ustedes le hacen así, boom, y le quitan la vida, a usted no le ha llegado su hora, su espíritu va a quedar dando en el mundo, vagando, porque es que todavía usted no ha llegado su hora, porque cada persona tiene un destino. ¿Tú has tenido alguna vez un encuentro con un espíritu? ¿De eso que tú dices? ¿De eso que yo digo, espíritu, espíritu? Sí, ellos me han hecho asomo, espíritu. Claro, ellos me han hecho asomo, pero que no es el muerto que sale, que el muerto ya está ahí. No, pero de eso que tú estás diciendo ahora mismo, o sea que tú dijiste que no es el muerto, o sea que hay personas que le quitan la vida, o él por sí mismo se la quita, que no le ha llegado su hora, y como que ese espíritu queda vagando en el mundo. ¿Tú has sentido un espíritu de eso que tú estás diciendo? Claro, tú sabes, porque yo un día, eso era para, yo vivía, muchacho, en una casa, que en esa casa, dije, que se había quitado la vida una gente, entonces, dije, que salía ahí, salía en el que viene la casa, en una mecedora, y yo lo vi un día ahí. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi un día sentado en una mecedora, vestido de blanco, vestido de blanco, vestido de blanco, y yo blanca, pero ¿qué es esto? Pero que eso no es el que sale. ¿Esa fue la noche de día? ¿Lo viste? ¿Cómo fue? De noche, de noche. ¿Cómo que hora eran? Oiga, como a las ocho y pico de la noche. ¿A las ocho y pico de la noche? Claro, son demonios que andan, para hacerte asomo. Mi hermano, yo hay demonios, loco, yo te estoy diciendo, los demonios andan sueltos en el mundo, Satanás anda sueltos en el mundo, haciendo y deshaciendo. Y si tú, por lo menos no te metes en oración, no te encomiendas a Dios, y tú le vas a vivir la vida, esos demonios, loco, se apoderan de ti, se encaraman y hacen lo que quieran contigo. Porque tú estás viviendo la vida por vivir, entonces, si nadie le puede brindar a dos señores, tiene que ser uno, o está con Dios o está con lo malo, una de las dos. ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando tuviste, o sea, que te hablaban de que ahí salía ese hombre que se había quitado la vida, que salía en la mecedora ahí, en esa casa? ¿Realmente cuando tú lo, tú creías que eso era verdad, antes de que te saliera? No, yo pensaba que eso era mentira, esa vaina, pero después que yo encarqué, que fui cogiendo conocimiento, yo sabía que no, que no eran los muertos, entonces después yo dije, no, eso es un demonio. Que coge el físico de una persona y le sale a una gente, para que digan, ah, que los muertos salen, que qué es esto. Mentira, los muertos no salen, son espíritus malignos que andan en el mundo, porque Satanás y su ejército andan sueltos en el mundo, haciendo y deshaciendo. Y si usted, por lo menos no se encomienda a Dios, aunque sea en oración, usted se pone, míreme, usted la marcó, porque cuando viene a ver un espíritu de esos malignos, se le encarama a usted y usted va a hacer cosas malas. Usted no ve mucha gente que anda vendiendo droga, que anda matando en la calle, atracando. ¿Tú crees que eso no es normal? Eso no es normal, eso es un espíritu que se le suben a la gente cuando son débiles de aquí. ¿Qué tú sentiste en el momento que tú lograste ver a esa persona, o sea, o ese espíritu, sentado en una mecedora, donde tú estabas claro ya lo que había pasado en esa casa? ¿Qué tú sentiste? No, yo me asusté, muchachos, algo así que miro para allá, que yo veo este dinero y ahí, en una mecedora sentado en la esquina de la casa. ¿Qué hacía en la mecedora? ¿Estaba tranquilo? No, no, meciéndose, meciéndose. ¿Meciéndose en la mecedora? Para que esté claro, ¿verdad? Hay gente que quizás van a decir que es mentira porque no han visto cosas paranormales, pero es real, meciéndose en la mecedora. Cuin, 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 cuin. Y yo, pero ven acá, muchachos, eso sí que los... No, el día, porque yo no lo creí, cuando yo lo vi, muchachos, los pies me... Me parecía yo a Félix Sánchez, los pies me pegaban en el pezuelco. La cosa es mala vez, la verdad es mala vez. O sea, ¿tú corriste de esa casa ese día? Mira, muchachos, porque yo sabía de ahí que si la pista ya estaba mala, saco caliche con los pies, para que sepa. Si la pista ya estaba mala, ¿cómo es? Oye, no, porque la pista ya estaba mala, tú me sacaba caliche. La pista estaba a faltar, pero si hubiera estado piedra y vaina, saco caliche para atrás, los pies me llevaban al percueso. Corriendo. Oiga, yo me asusté ese día. ¿Hacia dónde tú fuiste ese día? ¿O le dijiste a una persona? No, 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 yo iba para mi casa, yo iba para mi casa, loco era. ¿Pero que no fue en tu casa? Ajá, pero que en mi casa estaba sola, loco. Y cuando me fui acercando a la casa, que lo veo, tuve que aprender a los partidos para él mismo. Yo digo, después que te salió eso en tu casa, que tú lo viste meciéndose en la mesadora, ¿hacia dónde tú fuiste? Cuando tú viste que tú corres. Ah, no, no, ponde un vecino, ponde un vecino, porque yo fui una vecina mía, una amiga mía. ¿Y qué tú le dijiste cuando tú llegaste allá? ¿Cómo tú llegaste? ¿Cómo fue ese momento? No, chacho, asustado. Yo dije, no, no, me salió un muerto allí. Chacho, que no, no, que los muertos no salen. Y yo que sí, que me salió un muerto. Y fue el espíritu ese que yo vi, que son espíritus, va, hay cosas malas, que andan, que cogen figuras de gente que han fallecido. ¿Y tú crees que es un muerto? Eso es mentira, no es un muerto. Claro. Bueno, esa casa, después, ¿qué te pasó eso? ¿Tú seguiste viviendo ahí? ¿Qué realmente pasó con la casa? No, yo seguí viviendo ahí, ¿por qué dime? ¿Seguiste viviendo ahí? Claro, seguí viviendo ahí, ¿por qué voy a hacer hoy? ¿Tú vivías solo, con tu madre? ¿Con quién tú vivías en esa casa? Con mi madre. Lo que yo te voy a decir algo, yo me asusto. Pero que yo no le tengo, yo no digo que no me asuste, porque yo tengo un corazón igual que otro, tú sabes, yo tengo un corazón que siente miedo. Pero yo no, de mi casa no me saca nada a mí. Satanás, puede ser, si Satanás se acerca de mi casa, vayamele. En el nombre de Jesús, yo reprendo, y sale el galope. Claro, loco, que de mi casa no me saca nadie, a mí, ni espíritu, ni gente, ni nadie. Dios nomás me saca de mi casa. Y que vaya a mi casa, lo saco prendido, espíritu y quien sea, sí. Porque en mi casa vivo yo. Bueno, mi gente, aquí hay una historia, Ezequiel. O sea, cuando tú tuviste ese encuentro, con ese espíritu. Háblame un poco de aquí, del tema principal del cementerio. ¿Qué tú pudiste sentir aquí, en este cementerio? Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando se hizo de noche ya, muchachos, que yo estoy, que estoy cocuteando en la tumba, porque el reto fue cocutear, el reto de buscar los premios en una tumba. Yo revisaba el premio, y el reto estaba en una tumba. Muchachos, cuando yo hago así en una, que los seguidores míos están ahí, que no es mentira, que ellos lo vieron en el video, que ellos hasta comentaron, loco, cuando yo estoy buscando papel, que la persona me parece, cuando me meto la cabeza, cuando a mí abajo así, que voy a meter la cabeza para la tumba. Chacho, salió un pájaro, que yo no sé qué era, yo me patalí, y yo me patalí, y yo, pero bueno acá, claro, eso era como un pájaro que había en esa tumba, una vaina. Lo que cuando tú fuiste a buscar, lo que el reto consistía, en que, en las tumbas, estaba el premio. Estaba el premio. Si el premio estaba del otro lado del cementerio, del lado derecho, del lado izquierdo. La cosa más fuerte que tú hiciste en esa reto, ¿cuál fue? El momento más fuerte que tú sentiste algo. No, el momento más fuerte, más fuerte que yo sentí, fue cuando me tocó loco meterme en la tumba, y escuchar la música de terror, arriba de una tumba. ¿Qué música tú estabas escuchando ahí? ¿Qué tipo de música? No, fue como un sonido de terror, no fue como una música, un sonido de terror. Muchachos, yo me paniqueé. Sí, porque uno se paniquea. Cuando yo estoy escuchando esa vaina, un sonido ahí de misterio. Muchachos, y veo yo que me pasa esa sombra por el lado. Pero yo no me paniqueo, porque, concho, cuando viene a ver, mi hijo, cuando viene ahí me asusto, tú tienes que endurecer el corazón. Si tú estás haciendo algo, loco, apriete el corazón, que el corazón se aprieta. Tú no ves como tú vas a pelear, si tú le cogiste miedo a lo que te guayate, tienes que apretar el corazón para lo que tú vayas a hacer. Cuando tú digas, venga, que tú te vayas apretado, usted logra el objetivo. Pero si te pusiste ticket de flow, te va a mandar. ¿Llegaste aquí mentalmente preparado para realizar ese reto? Claro, en el calle yo vine, loco, con el corazón duro, que... Claro, yo me encomendé a Dios y vine con ese corazón que parecía ese cemento, ahí que hiciera en esa tumba, duro, que a mí, mira, el diablo podía salir. Y yo me largó, yo con él cuando vine, claro, de aquí no me sacaba nadie. De aquí hasta que yo no terminara ese reto. Bueno, hay un lugar aquí en El Factor donde se dice, o sea, hay un bosque, ¿me entiendes? Lo cual una muerta, supuestamente, la muerta de los tacones altos. ¿Tú has escuchado hablar sobre eso aquí en El Factor? La muerta de los tacones altos. Sí, la muerta de los tacones altos. Esa muerta fue que me hizo, me hizo un asomo, yo no sé si es esa, pero la que me hizo un asomo fue allá en kilómetro 3. Sí. En el bosque ahí, donde dice, o sea, una persona también que yo le hice una entrevista, lo cual ella contaba, que ella alabando, le salió esa muerta ahí. Pero fue tan real como estar tú y yo aquí hablando, o sea, sobre lo que ella me contaba, ¿me entiendes? Sí. Supuestamente eso fue real, real. ¿Tú te atreves a amanecer en ese bosque ahí? Por una noche. Por una noche, por una noche. Depende porque... Y andar ahí en el bosque donde sale realmente esa muerta. Donde supuestamente ella tiene una casa por ahí. Que sale ella ahí. Que sale ahí. O sea, ella sale en un trayecto largo. ¿Me entiendes? Supuestamente, dicen la gente. No. que nada más no es en ese sitio específico. Nada más no es en la casa. Ella sale en alrededor de 10 kilómetros. Todavía. Que ella sale. Que ella sale en todo ese pedazo. Ella sale. O sea, yo tengo el conocimiento de ahí del kilómetro 5 hasta por madre vieja. Todo eso. Hay algo de alrededor como de 8 kilómetros, 7, por ahí. Casi 10. Algo así, de día abajo. Que ella sale, ¿me entiendes? Muchas personas tienen historia de esa muerte que le ha salido. ¿Tú te atreves a amanecer ahí en el bosque? Óyeme, yo. Y tratar de captarla. Claro. Yo lo grabo. Yo, mírame, yo estoy preparado hasta para amanecer en el cementerio de Brooklyn. Y llamarlo, o sea, a ella, llamarla. Onde quiera, donde quiera. Mira, muchachos. ¿Tú te atreves a llamarla a ella? Sí, yo la llamo. La muerta, lo está con esa. Yo entiendo que quizá esa historia puede ser real, ¿me entiendes? Quizá no sea un muerto, como explicaba tú también. Claro, eso es. ¿Me entiendes? Porque yo no creo que una persona después que muera se atiende la potestad de salirle a nadie. Pero sí, los demonios atormentan, ¿me entiendes? Que me dé cojones. Es más, los seguidores míos ahí son los que saben, yo no sé, que comenten ahí abajo si quieren que yo vaya por donde la muerta de los tacones y que no hay monte ese. Yo voy donde quiera. Si los seguidores míos comentan ahí abajo, vayan los comentarios. Pero no dos o tres comentarios, que comenten ahí, que se vean que comentan. Y le den like de entrevista a mi gente. Suscríbanse a este canal. Si usted no está suscrito, denle like a esta entrevista y deje su opinión en la cajita de comentarios. Si ustedes quieren ver Ezequiel en el bosque, en ese bosque donde sale esa muerta de los tacones altos, muchas personas tienen conocimiento de eso porque ya he llevado la historia de esa señora, de esa entrevista que le hice. Entonces, tú dices que tú eres capaz de amanecer ahí, en ese bosque. Claro, 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 coche, capaz, muchacho, te estoy diciendo, yo estoy preparado para cualquier reto. Porque es que yo tengo, loco, un alma de guerrero. Claro, guerrero número one, ya tú sabes, donde quiera, donde quiera que los seguidores míos digan que vayan, ahí voy yo. Y si te sale esa muerta, ¿qué tú haces? En un bosque tú solo hay. Si me van a llamar el Casa Fantasma, porque si me sale, se jodió, si me sale, se jodió, dinamé, el agua se ahí, dinamé, le voy a decir, por aquí no huele, tú ola y tú, dígale, que tú sabes, que eso es espíritu, así, que sea dueño de esos lugares. Cuando yo le dije, en el nombre de Jesús, te va, sale el galope por ahí mismo, porque es que los demonios le tienen miedo a Jesús, al número. Pero tú crees que tú tienes la autoridad también de reprender a un demonio, porque también, me entiendes, tú tienes que tener la autoridad que vas a divina, Dios te da esa autoridad para que tú puedas reprender a un demonio, pero no todo el mundo puede reprender a un demonio. Cuando ves un demonio y una pesca, tú das 500 vueltas. No, también, que brinco como un chivo y el galope, claro, pero... ¿Tú te sientes capacitado en realidad para tú reprender a un demonio? Me siento capacitado, yo, oye, yo me siento capacitado para ir a cualquier, para ir a hacer cualquier reto donde quiera, los seguidores mismos ahí que tiren donde que yo quiera que yo haga para casi kilómetro 5, donde quiera, yo estoy preparado. El que me rete a mí está restando a un hombre, que yo amanezco donde quiera. Bueno, mi gente, déjenlo ahí ustedes en los comentarios, la gente que sabe es real, no soy yo, la gente que sabe si te quiere ver a ti amanecer en ese bosque ahí donde supuestamente sale una muerte. O sea, a mí no me ha salido nada, ¿me entiendes? Pero muchas personas, aunque yo no he ido tampoco, ¿me entiendes? A documentar ese lugar ni nada, pero muchas personas, he entrevistado como tres personas ya que han tenido un encuentro, bueno, tú tuviste un encuentro ahí, dijiste en en el kilómetro cinco. Sí, sí. no tiene conocimiento si es ella porque salió algo. La señora me contó también que lavando le salió face to face en persona. No, 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 sí. ¿Me entiendes? Y habló con ella. Hay seguidores que es porque no conocen cosas de las cosas paranormales, pero las cosas paranormales es ciertas, son espíritus malos de la tiniebla, tú sabes que se quieren, que quieren hacernos guerra a nosotros, a Dios no, porque nadie tiene poder para hacerle guerra a Dios, ni adversarios, nadie tiene fuerza para eso. Pero eso, espíritus latinibial, quieren hacernos guerra a nosotros, claro, cuando viene a ver te sale un espíritu por ahí, que te paites todo el percueso con todo un montón que tú vas a llevar, sí, porque es que ellos quieren destruirnos nosotros, pero que no van a poder, porque si usted busca de Dios y usted se encomienda a Dios, nada puede con usted, nada sobra la tierra. Bueno, mi gente, ustedes son los que saben, tienen la última palabra, si ustedes quieren ver ese aquí, el amanecer en ese bosque de la muerte de los tacones saltos, estamos activos. Un saludo para una amiga mía también allá que se me está olvidando, es que se me olvida, que tengo que saludarla porque esa es una seguidora fiel y que me apoya desde Estados Unidos, New York, el yonki, Erika. Un saludo para Erika. Estamos activos, suscríbanse, les de sus opiniones en los comentarios y no les quede ir a la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!